Muy buenos días papás, muy buenos días niños. Continuamos como siempre con nuestra clase de karate. Vamos a ir a nuestro acostumbrado al calentamiento que es aprender a tener resistencia. ¿Cómo aprender a tener resistencia? Calentando el cuerpo. Mantenemos este calentamiento, que es importante. Vamos a ir. Vamos atendiendo poco a poco. Ahí vamos. Poco a poco vamos a calentar. Un toque calmado, pausado y río. Siempre importante una buena resistencia. Listo. El último, caminamos. Muy bien. Vamos adelante, manos a la cadera. Ahora, ponemos un poco la cadera, ejercitándonos un poco ahí. Siempre importante. De un lado y nos vamos al otro lado. Hemos estado trabajando las partes de patada de frente que es maigue. ¿No? Ahora vamos a aprender a patear. Pero primero hagamos unas recordales. Cuando... Antes de olvidarme, quiero que cuando empecemos las clases, ahora que les manden los videos, van a empezar así. Van a ponerse firmes, van a saludar. Hay. Van a mencionar. Hay. Y su nombre completo. Me llamo fulano y tal. Y soy de... El Grabo. ¿No? El Grabo X. El Grabo que a ustedes pertenece. ¿No? Y luego, vamos a separar los pies. Cruzamos las manos. Yoy. Y van a expresar Yoy. Ustedes dicen Yoy. Ahí. En posición ahí. Muy bien. Se empieza a mandar videos. Todos los videos ahora lo van a hacer así. Firmen. Saludan. Hay. Separa los pies. Cruza las manos. Ahí. Las manos no son pegadas al cuerpo. Son separadas. Un ultimax. Ahí separamos. Usted empieza la clase. Saluda. Hay. Dice su nombre. Completo. Separa sus pies. Cruza sus manos. Y las manos están delante. Ahí vamos. Hagamos un pequeño recordale para ir avanzando en las clases ahora. Hemos estado haciendo este ejercicio donde usted tiene dos líneas imaginarias. Cuando yo hablo de dos líneas imaginarias, digo un pie adelante, pero separado del otro pie. Una línea. La otra línea del pie. Dos líneas. Si yo digo una línea, atrás. Este es ahora dos líneas. Hemos estado levantando el pie. Posición de combate. ¿No? Mano izquierda delante. Pierna izquierda delante. Pierna izquierda delante. Y la otra es la mano al mentón. Si mi pierna derecha va adelante. Mi mano derecha es la que está delante y la otra atrás. Altura del mentón. Ahí. Nunca así. Ahí. La posición de camada es ahí. No estirado. Recogido el brazo. No. No así. De costado. Ahí. Ok. Posición martina. Ok. Hemos trabajado en las dos líneas que trabajamos. El pie detrás va. Levanta. Se une las dos rodillas. Se une las dos rodillas. Y voy hacia atrás. ¿Si? Eso. Vamos a ir a avanzar ahora. Lo mismo. Vamos a avanzar. Siempre con la pierna izquierda delante. Posición camada. Ahí. La pierna de atrás va a unirse con la mitad del costado. Pero vamos a patear. Pateamos y cae al costado. Fíjense. El costado. Voy a hacerlo de frente para que usted pueda verlo. Miren realmente. Ahí. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y mi pie cae al costado. Y mi mano cambia. Fíjense. ¿Por qué? Porque mi pie derecho hasta adelante cambia. Nuevamente. Fíjense. Posición camada. Pien izquierda adelante. Posición camada ahí. Mi mano. Mi pierna izquierda hasta adelante. Y mi brazo izquierda hasta adelante. Fíjense cómo después de patear vamos a cambiar de mano. Junto a mis rodillas. Pateo. Y cae al costado. No de frente. Al costado. Y fíjense mi mano cómo cambia. Porque mi pie ahora está derecho hasta adelante. Cambia ahí. ¿Si? Nuevamente. Ahí. Pien izquierda adelante. Posición camada ahí. Ahí. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y cae el pie al costado. Y mi mano cambia de posición. Vamos a hacerlo de aquí. ¿No? Pateo. Listo. Camada ahí. Muy bien. Pateo. Cae al costado. Y mi mano cambia de posición. ¿Si? Ahora vamos avanzando. Poco a poco. Yo sé que ya vamos a ir entrando poco a poco. Ya lo que es netamente el karate. Para eso hemos fortalecido nuestro cuerpo todo este tiempo. Vamos a comenzar ahí. Camada ahí. Pateo. Pie al costado. Cambio de manito. Miren. Cambia de mano. De otra vez. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Poco ahí. Y cambio a mi mano. Poco a poco. Poco a poco. ¿Si? Listo. Pien izquierda adelante. Camada, eh. Ahí. No así. Así. Fíjense. Las manos no son así. Son ahí. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Cae con el pie al costado. Y cambio de mano. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Cambio de mano. Ahí. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Pateo. Ok. Ahora vamos a practicar con las piernas primero y luego practicamos todos juntos. ¿Si? Ok. A ver. Manos en la cadera. Ahí. Unimos. Pateamos. Poco mi pie al costado. Vamos a practicar esta parte. ¿Si? Ahí. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y voy hacia el otro lado. ¿Ve? Se para. Regreso, rojo y regreso. Manos en la cadera. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y voy al otro lado. Ok. No voy acá. Voy al costado. Nuevamente. Fíjense ahí. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y mi pie cae al costado. Una vez más. Ok. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y mi pie cae al costado. ¿Si? Ahora vamos a... Vamos ahora a cambiar el pie. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y mi pie cae al costado. Regreso, uno, mis dos rodillas. Fíjense que mis dos rodillas salvo se une, salvo entro. Vale. Uno. Pateo. Cae al costado. ¿Si? Pateo. Y cae al costado. No quiero que mi pie cae adelante. Formen dos líneas imaginarias. ¿Si? Igual acá en la costado. Fíjense que mi pie cae al costado. Uno, mis dos rodillas. Pateo. Y mi pie cae al costado. Mi pie no estaba separada. Uno. Pateo. Y pie cae al costado. Uno. Pateo. Y pie cae al costado. Uno. Pateo. Y pie cae al costado. El pie atrás. Uno. Las dos rodillas. Patea de frente. A ver. Voy a ponerme aquí. A la hora que yo uno las dos rodillas. Yo uno mis dos rodillas para no patear por el costado. Para patear como si una persona, igual que yo, estuviera al frente mío. Toco ahí mis dos rodillas. Miren las rodillas. O sea. A la altura de la boca y el estómago voy a patear. El smiley patea ahí. Patea ahí. Y mi pie al costado. ¿Si? Al costado. Regreso. Segundo las rodillas. Y voy hacia atrás. Nuevamente toco ahí. Pateo. Mi pie cae al costado. ¿Si? Ahí nuevamente. Finalmente ahí atrás. Igual. Camino despierto. Igualito. Toco mis rodillas. Pateo. Mi pie cae al costado. Y flexiono mis rodillas. Dos líneas separadas. No el pie. No está delante ni más allá. Dos líneas. Es como cuando usted camina. Uno al lado. Uno al costado. No. Usted no camina así. Camina. Un pie derecho. Un pie al costado. Un pie. Entonces los pies cae al costado. ¿Si? O alí. Como cuantos pies, ¿no? Ahí mano. Uno. Mis dos rodillas. Ahí. Ve ahí unidas. Pateo. Ahí. Y mi pie cae al costado. ¿Si? Nuevamente. Última vez. Fíjense. Lo voy a hacer ahora de una sola. ¿Si? Fíjense ahí. Ahí. Pateo. Ahí. Uno. Ahí. Uno. Muy bien. Practiquemos. Bueno, papás, niños. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por favor, practiquen. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.